Los niños criados en parejas heterosexuales pueden tener una tendencia homosexual el 1,6% de ellos. Pero los niños criados en parejas homoparentales tienen luego tendencia homosexual el 35% de ellos. O sea, no es gratuito el experimento. Por supuesto que si yo digo no existe cambio de sexo, no existe el matrimonio homosexual, no me parece conveniente que adopten las parejas homoparentales, ¿qué soy? Homofóbico. Soy homofóbico. La homofobia no existe. Tampoco existe la homofobia. La homofobia, como su nombre lo indica, sería una fobia. ¿Qué es una fobia? La fobia es un desorden psiquiátrico, es un desorden mental clasificado en los manuales de psiquiatría. El manual de psiquiatría más moderno es el DCM-5. El DCM-5 prevé todas las fobias, claustrofobia, aracnofobia, fotofobia. No existe la homofobia, no tiene ningún rigor científico, es una palabra insultante de carácter político que busca desacreditar al disidente y que tiene una función adicional. ¿Cuál es? Que busca decir que aquel que no coincide con la ideología de género es un enfermo mental porque tiene un desorden psiquiátrico, o sea, patologiza al disidente. Y fíjense cómo venden la homofobia. ¿Se acuerdan de la masacre de Orlando? Dicen que fuera un loco, un enfermo mental, entró a una discoteca gay y hizo una masacre de 50, reventó a 50 personas en un santiamén. Muy bien. El ataque de Orlando es sólo el último ejemplo de cómo la homofobia aún es mortal en el mundo. Todos los medios de comunicación y las redes sociales arderían criticando la homofobia, que dicho sea de paso no existe. Pues bien, esto duró una semana, porque a la semana descubrieron que el asesino era homosexual. ¿Cómo seguimos con esto? Entonces, claro, era homosexual. Entonces, como era homosexual, ya no nos sirve políticamente, porque no podemos acusar de homofóbico a uno de los nuestros. En realidad fue a buscar a una pareja que él tenía, fue celoso, fue con un arma de guerra y mató a 50 tipos. Lo mataron a él, lo mataron en el escándalo. Pero fíjense, si hubiese sido heterosexual, todos los años habría marchas, velas, peregrinaciones, en todo el mundo y todo occidente bombardeando en las redes. Pero ¿cómo? ¿No te importan las 50 víctimas? ¿No valen lo mismo? No, no valen lo mismo porque el hecho ya no me sirve políticamente. Estas son las pastillas que se venden en Francia para curar la homofobia, también en Italia. Esto es simbólico, pero fíjense cómo buscan patologizar a todo aquel que no se somete a los dictados de la ideología de género. Gracias. 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 Gracias.